Familia, el vídeo que van a ver hoy, a continuación, no tiene ningún tipo de sentido. No es un vídeo estructurado. No es nada, bueno, vale. No es nada que pensamos. No es nada, simplemente es una cosa que yo tengo en mi galería y quiero que todos ustedes lo tengan. Te estás marcando la cueva de Acaro 2017. Básicamente, sí. Es un vídeo random, disfrútenlo. Claro, a veces suelo hacer este tipo de cosas, más bien en Instagram. Está aquí. Dicho esto, les hago una breve introducción. Espera. No creo. Explicación de vídeo de lo que está pasando. Hola. No se te ve, Carlos, no se te ve. Vino Lolito a Tenerife, lo conocí por fin en persona, felicidad. Y claro, casa, piscina, todo locura. Sí, claro, pero casa, piscina, pero estamos en febrero. A ver, estamos en Tenerife. Pero por la noche hace frío. Tampoco es que estemos en Groenlandia, pero sí que hace frío. Y frío que se te mete en los huesos, no es como en la península. Fío, frío, húmedo. Humedades. Polar. Humedades. Pues claro, estábamos el otro día y van a ver lo que pasó con Antonio ahora. Típico juego que hacemos nosotros siempre de, ¿por cuánto lo harías? Está verídico. Pues Antonio, ¿por cuánto lo harías? Ya verán esto. Y ahora volví, que fui a lo de Barcelona. Y estábamos ahí y le digo, Lolito, ¿te has metido en la piscina? No, lo último me fue Antonio y tal, no sé qué. Y ya está en mi cabeza, lo último me fue Antonio y tal, no sé qué. Ví a Iker y le dije, Iker, ¿por cuánto te metes? ¿Por 100 euros te metes? Dice, no. Y dice, Lolito, se sumó. Y dice, 100 yo, 100 pollos, disfruten de este video. No, espérate, tío. No, tío. No, tío. Ay, yo de puta, no, tío. 100 euros y te metes caminando a la piscina con ropa. ¿Lo haces? Pero si hay confirmación de 100 euros, ¿lo haces? No, 100. Joder, tío, en serio, tío. ¿En serio, tío? Sí, sí, caminando, chill, entra para adentro. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo está? ¿Mal? Sí, sí. ¿No te metas así? Hijo de puta. Hijo de puta. No, eso es todo, ¿eh? ¿Y los tenis? Todo, todo. ¿También? Todo. ¿Pero por cuánto? Por 100 euros. ¿Por 100 euros? ¿Y eso no? Yo y Riman. ¿Ahí? Sí, sí, directo. Sí, directo, directo. Antonio, te quiero un montón, amigo. O sea, esto es lo mejor que he pasado hoy, sin duda. ¿Qué opinas de lo que acabas de presenciar sin haber sabido nada de ver esto? Estaba mirando el móvil, levanté mi cabeza y Antonieto estaba en el agua, como... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Está lloviendo. Claro, claro. Hace 2 grados ahora mismo. Estoy increíble. Tormenta. Frío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Me estás contando, bro? Amigo. 100 euros yo, 100 euros Lolito. Esta casa es el demón. Te metes en la piscina, como Antonio. Tal cual estás. La gorra, no. Eh, ya se lo han quitado todo. ¿Se quita la gorra? Se ha dejado esposado de lo mismo. ¿Qué pasa, tío? La gorra, Lolito. Es la única decente que tengo. Encima me la regalaste tú. Pero, Iker, tienes que entrar caminando, ¿eh? Ah, no, ¿vale un tito? No, 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 no. Caminando como Antonio. Tengo una toalla, amor. No, no, no. Ahora te la traes tú. Métete caminando, chill. Estaba bueno. Son 200 pavitos, Iker. Siente el frío. Siente el agua. Pero después el agua, el, 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 esto mojado, ¿cómo me lo llevo? En la bolsa. En la bolsa. Gastritis. ¿Qué hiciste? Va, 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 va. Tomaste los pies, te pegamos. La puta, la puta. Una vez me traje el pie. Cabrón, son 200 pavos, bro. La puta de la polla. Estoy lleno en Polo Norte, bro. Amigo. Dame un abrazo. No, no. Dame un abrazo. Simplemente di una palabra, la última que te ven en la cabeza ahora. Polo Norte. ¡Polla, bro, dame eso! Dios, qué frío. Oye, aquí es fácil ganarse 200 pavos así, ¿eh? Bro, pero 200 pavos por eso. Son 200 euros. Es la cosa de lo que acabas de decir. Es que además, que era, que era mentira, ¿eh? Broma. Dios, qué frío, bro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que Antoñito estaba... ¿Y viste cómo se fue complicando la cosa? Que parecía que era mentira, y mira. Bueno, yo creo que el vídeo así. Ah, eso sí. Empezó entre risas y fiestas y a mí, al final acabo uno dentro. Sí. Yo cada vez que, cada vez que me junto, cada vez que la gusta, pasa cosas así, por dinero pasan cosas. Amigo. Todo el dinero, todo vale. Te hago el viso un ya. Mira. Del frío y de estar así, me duele ahora mismo aquí. Y que acaba de... Como que un músculo se me... Sí. Acaba de llamar a Antonio. ¿Dónde está su ropa? Que ¿dónde está su ropa? Que el que 200 euros dice, ¿y por qué le diste 200 y a mí me diste 100? ¿No sé? Y le dije, Antonio, es que te valoras poco tú. ¿Tú dijiste eso? La puña, miro, la espalda, bro. Todos hablando aquí. Miro mi móvil, notificaciones. Has recibido un viso un de 100 por Marco AG por Piscina Polar. Y encima, has recibido un viso un de 100 por Manuel FT por Hipotermia. Bienvenidos a un pollo. ¡Claro! Y suscríbete. Ha, 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 ha... Gracias por ver el video.